¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Consumir Preferentemente en Marbella. Ya estamos en el mes de diciembre, en el mes de las navidades, pero nosotros continuamos repasando y conociendo diferentes comercios en nuestra ciudad. Ya saben que este programa está pensado para todos los empresarios que quieran dar a conocer su negocio. Aquí en Marbella, ya saben, desde Guadalmina hasta la zona de las chapas. Empezamos con una tienda de muebles para niños, bueno, muebles infantiles. Está en Marbella y esta tienda fantástica se llama Entre Nubes. Después vamos a comer algo de jamón, de buen embutido. Para eso nos quedamos en Marbella y nos acercamos a Casa Melgar. Y después nos vamos a acercar hasta San Pedro Alcántara, porque ya que estamos en fecha de comprar algún que otro regalito, le vamos a dar muchas ideas con esta tienda. San Pedro, que está en San Pedro y se llama Tu Regalo. Estos son nuestros tres primeros reportajes de hoy. Entre Nubes es un comercio dedicado al mobiliario y decoración infantil y juvenil en Marbella. Se destacan por ofrecer muebles únicos para bebés y niños, junto a un asesoramiento completo en la decoración de espacios para ellos. Hola, bienvenido. Estamos en Entre Nubes, en la avenida Aria de Velasco, justamente en la rotonda que va hacia la estación de autobuses. Yo soy Mari Cruz y ella es mi socia, Cristina. Hola. Pues Entre Nubes lleva abierto ya 11 años largos. Bueno, nosotras prácticamente somos familia. Entonces, pues hace ya 11 años decidimos... Tenemos muchísima creatividad las dos, muchísima imaginación. Nos gusta mucho la pintura, nos gusta mucho la costura. Entonces, pensando en que aquí en Marbella, yo tenía, bueno, en aquella época, mi niña era pequeñita, me gustaba mucho el mobiliario infantil, no encontraba nada y pensando, pensando, ya con ella decidimos, bueno, ¿y por qué no ponemos que aquí en Marbella no había ningún sitio así? Y entonces surgió la idea. Y surgió Entre Nubes. Yo venía del mundo de la restauración del mueble y de la pintura decorativa del mueble. Y la pintura la llevo en la sangre desde pequeña. Ya he pintado desde que tengo uso de razón. Entonces, como verás, están todas las paredes prácticamente pintadas excepto este mural que tengo aquí a la izquierda, que lo ha hecho una amiga nuestra, lo demás está todo hecho por mí. Entonces, a mí me ha gustado siempre muchísimo. A Cristina le encanta la postura, le encanta el tema del diseño, del patchwork. Y entonces, ahí esa mezcla al principio no era así. Al principio era todo más, viene de fábrica y luego lo vendemos. Hasta que ya se nos desató a nosotros nuestra vena creativa, que ya la llevábamos. Y bueno, y ahora hacemos cosas que está feo que yo lo diga, pero son cosas muy bonitas. Muy especiales. Cosas muy especiales. Nosotros las diseñamos, organizamos las telas, los colores, las combinaciones para que queden perfectas. Y la verdad que los resultados son bastante, bastante bonitos y personalizados y especiales. Nosotras somos las empresarias y creativas de este negocio, pero por supuesto, nada podría quedar terminado perfectamente sin la ayuda. Además, quiero nombrarlo porque estamos súper agradecidas de estas personas. Muy contentas. Pintor y empapelador, Pepe y Daniel, su hijo. Bien hecho, maravilloso. Bueno, deja unos acabados en las casas que son increíbles. El equipo de carpintería, que es Sebas y José. Que todos los muebles que ves aquí están hechos por ellos. La chica que nos termina las cortinas, nuestra modista que se llama Vito. Y no quiero dejarme a nadie más. Creo que ya está todo. Lo peculiar que tiene Entre Nubes. ¿Por qué hay que venir a Entre Nubes y no hay que ir a otro sitio? Lo primero, yo creo, el ambiente tan agradable, tan relajado que encuentra la gente cuando vienen aquí. ¿Por qué? Porque lo encuentran todos. No se tienen que marear en ir a un sitio, buscar el papel, buscar la tela. Aquí se lo hacemos todos. Y además, nosotras es que somos súper agradables con todo el mundo. Con todos los clientes, tanto extranjeros, que eso también me gustaría decírtelo. Tenemos una cartera de clientes extranjeras buenísima. Clientes rusos, alemanes, hemos mandado incluso a habitaciones fuera. Porque la gente cuando viene dice que yo quiero esto, pero en mi casa. Pero es que yo vivo en Irlanda o vivo en Suiza. Se le manda. Que nadie se quede con las ganas de comprar en Entre Nubes. Claro, con tanta exclusividad y con todo tan coordinado, puede parecer que esto sea un proyecto carísimo. Para nada de nada, vamos. Son habitaciones súper asequibles para todo el mundo. Teniendo en cuenta que todo nuestro proceso de ir a casa del cliente, de medir, de darles ideas, todo eso no cuenta, eso no se cobra. Eso lo ponemos nosotros, fíjate, no se lo decimos ni al cliente porque nos da apuro. De decirle, esto no te lo cobramos porque lo hacemos con tanto cariño. Vienen muchas veces las parejitas jóvenes a poner una habitación y vienen totalmente perdidos. Porque hay muchísimas cosas en el mercado que no hacen falta. Entonces nosotros le decimos que quiere esto, no quiero decir ningún nombre en concreto para no desprestigiar ninguna cosa. Pero hay veces que vienen buscando X y ese X no vale para nada. Sin embargo, hay otras cosas que sí, que es práctico. Por ejemplo, el sillón Balancing, el sillón para amamantar, que es tan útil porque son muchas veces las que se le da el pecho al bebé o el biberón. Y es muy importante, hacemos siempre mucho hincapié, es muy importante tener un sitio cómodo que te coja la espalda y que estés a gusto. Eso sí es útil. Luego hay muchísimas cosas que la verdad que te la venden porque hay que vender. Y eso se lo decimos nosotros, fíjate, en vez de tener nosotros la idea de que compre, que compre, lo que sea, no. Aconsejamos al cliente y le decimos, pues esto sí, esto no, esto te hace falta. Esto puede poner otra cosa. En fin, que nosotros de verdad aconsejamos al cliente por lo que mejor le puede ir y también que no se gasten demasiado porque hay cosas que nos interesan. Bueno, por supuesto en Entre Nubes, aparte de nuestra propia fabricación y de todo lo que nosotras creamos, tenemos también diferentes firmas, textiles y de mobiliario. Por ejemplo, trébol, azoral, mi cuna, es una casa también muy buena de cuna. Luego tenemos textil camengo, casa de eco, gama 2000. Tenemos muchísima variedad para, vamos, para todo, todo, todo lo que vayan buscando. Bueno, pues os invito a todos a que vengáis a conocernos. A Entre Nubes, estamos aquí por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8 y media. Los sábados por la mañana también estamos de 10 a 2. Avenida Áreas de Velasco, Urbanización Florida Sur, local 1. En la rotonda, justamente la que va hacia la estación de autobuses. Estamos muy cerquita. Y además también que os metáis en la página web, que os metáis también en Facebook, que la tenemos súper actualizada porque además nosotros no paramos de movernos. Estamos al día en todo lo referente a lo infantil y juvenil. No nos perdemos una feria en Madrid, en Valencia. O sea que estamos trabajando todos los días continuamente para que veáis cosas tan bonitas. En la avenida Nabeul puedes encontrar jamones y embutidos ibéricos de gran calidad y precio, además de vinos de ronda. Con experiencia de tres generaciones como fabricantes de embutidos, no solo te llevarás a casa los mejores productos, sino que pueden ser degustados en nuestro establecimiento. Bueno, pues yo me llamo Melchor Melgar. Vengo de Arriate, de un pueblecito pequeño, a 5 kilómetros de ronda. Nosotros nos hemos dedicado siempre al tema de jamones y de embutidos. Ahora, actualmente, lo lleva un primo hermano mío, se llama Juan Francisco Melgar. Él tiene fábrica de embutidos y secadero de jamones y nosotros nos servimos de él. Entonces, estamos en Avenida Nabeul, frente a Parque Sol, aquí en Marbella, muy céntrica. Tenemos también, estamos cerca de Malbert Center. Y el hecho de estar aquí es porque mi mujer y mi hija trabajan aquí en Marbella, entonces somos cuatro en la familia, cada uno estábamos en sitios distintos y ya he pensado que por lo menos aquí estamos los tres juntos. Nosotros somos de Arriate, la fábrica la inauguraron mi abuelo, mis abuelos, después la siguieron mis padres y mi tío y después, a continuación, pues somos algunos de las familias que estamos dedicados al tema, como es mi primo Juan, Juan Francisco Melgar, su hijo Antonio, su mujer Carmelia y nosotros, mis hermanas, también se dedican al tema de embutidos y de jamones y nosotros, que yo me he venido aquí a Marbella. Es decir, que nosotros tenemos una tradición que es la tercera generación que nos dedicamos a esto, al tema de embutidos y de jamones. Casa Melgar es un despacho de embutidos directamente de fábrica, porque yo los traigo directamente de fábrica, entonces, aparte de poder vender a los clientes para llevar a casa el producto, también puedo poner un vinito de ronda, una manzanilla de Sanlúcar o una cervecita para degustar el producto que tengo aquí. Aquí, pues, desde el embutido, que tenemos salchichón y chorizo ibérico de bellota, tenemos la carne mechada, tenemos lomito de bellota y lomo de bellota también, también queso de la Sierra de Ronda también, el payollo de Villaluenga del Rosario, que es de la Sierra de Cádiz y de Ubrique, y tenemos también queso de ovejas, de pajaretes y también de La Mancha, tengo algún producto de La Mancha. Antes se daban jamones de bellota que no eran de bellota, entonces había muchísima gente que no entendía y había muchos engaños en el tema de jamones. Ahora ya no, porque ahora ya lo clasifica la Junta Andalucía, tiene las personas dedicadas a esto, y entonces, pues, el jamón ahora está muy controlado por la Junta y entonces tiene la vitola dependiendo de la categoría que tiene, de máxima bellota, un término medio o un poco de bellota. Entonces, dependiendo, este de Aracena es el que más bellota tiene. Entonces, dependiendo de la bellota que haya comido o tenga el jamón, así es la calidad y está en relación al precio. Bueno, como buen embutido que tenemos aquí en Casa Melgar, tenemos que acompañarlo de un buen vino, y qué mejor que los vinos de Ronda, que los tenemos muy cerquita y los conocemos muy bien. El vino de Ronda es muy bueno, y hay 23 bodegas en Ronda, pero yo tengo vinos aquí de 10 u 11 bodegas, de las mejorcitas de Ronda, y un vino desde joven hasta vinos con 3, 4 y 5 años. Entonces, dependiendo de la calidad del vino, así están los precios. Pero el vino de Ronda lo tenemos como un poquito caro, pero es porque es un vino que lo cuidan mucho, y entonces la producción es pequeña, y por eso se encarece un poquito más. Pero el vino es excelente. En Casa Melgar hacemos también, aparte de vender el jamón, la pieza entera también la puedo hacer al vacío. Entonces, pues, por encargo lo preparo al vacío, el jamón completo, o la cantidad que cada persona quiera, por si no sabe cortar bien el jamón, así tiene mejor presentación. Bueno, aparte de los vinos y los embutidos y los quesos, tenemos también aceite de la zona también nuestra, de allí de Setenil de las Bodegas, que está muy cerquita, está a 11 kilómetros de Arriate, está también el aceite de Ronda, que es muy bueno también, tengo un aceite ecológico, y unas mieles y temas de mermelada de la Sierra de Grazalema también, que está muy cerquita, y patés también de la zona nuestra. Aceitunas también de la zona de Ronda y la comarca. Aquí en Casa Melgar, aparte de vender los embutidos y ponerlos al vacío, también tenemos unas mesitas, tanto dentro como fuera, para poder degustar el producto, con unos piquitos artesanos de antequera, y una regañá también de antequera, y un pan cateto, que viene propio para degustar todas las cositas nuestras, de aquí de embutidos, y de quesos de la Sierra de Ronda. Aquí os espero, en la calle Avenida Nabeul, frente a Parque Sol, y al lado de Malbert Center, el horario que tengo es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y de 5 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente. Los sábados, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y ahora en el mes de diciembre, abro el sábado por la tarde, y el domingo también. Es decir, que podemos degustar todas las cositas antes de comprar. En la calle 19 de Octubre de San Pedro Alcántara, tu regalo te ofrece el detalle más original, y a mejor precio que puedas encontrar. ¿Te hacen falta algunos detalles para tu hogar? En tu regalo, hay una selección única para que tu casa esté preciosa, y cuidada al mínimo detalle. Bienvenidos a tu regalo. Es una tienda, una tiendecita, una boutique de regalos, que se encuentra en la calle 19 de Octubre, número 9, en San Pedro de Alcántara. Estamos en el centro de San Pedro, a dos pasos de la plaza de la iglesia, y a dos pasos de la farmacia. Y nada, tenemos una tienda que se dedica a los regalos. Entonces tenemos regalos desde, pues, de bisutería, accesorios, complementos, y tenemos cositas también para el hogar, decoración, siempre cosas no muy grandes, y tenemos también ropa, y, en fin, cosas para caballeros también, muchas, porque siempre es difícil encontrar regalos para caballeros. Y nada, pues, más o menos, entre 10 euros, y 290 euros. Es más o menos nuestra gama. He viajado muchísimo, nací en Marruecos, y después me fui a vivir a Sevilla, y a los 10 años me fui a vivir a Suiza. Allí me casé con un alemán, y me fui a vivir a Istambul, a Atenas, a, a, a muchísimos sitios, y, bueno, después de muchas ganas de volver a mi, a mi país, pues, decimos, volver a Andalucía, porque mis padres son andaluces los dos, y entonces dije, bueno, pues vamos a volver a, a la patria. Y entonces al volver aquí, pues, eh, tenía hijos, todavía pequeños, pero al, al irse a estudiar fuera, pues, me quedé con un poco con el síndrome del nido vacío, y digo, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer algo bonito, algo que nos gusta, y así empezamos. Música Yo he trabajado muchos años en comercio, estuve trabajando en joyerías, y en muchos sitios, pero es la primera vez que nos lanzamos, mi socia y yo, mi socia inmaculada, y yo, pues, a abrir. Entonces, entre las dos hemos tenido la ilusión, y la, digamos, el coraje, ¿no? Y la valentía de abrir, y bueno, gracias a nuestra amiga Herminia, que la hemos conocido en un curso de marketing, y de gestión de empresa, y conectamos muy bien, y ella nos propuso compartir el local con ella, entonces dijimos, bueno, empezamos así, poquito a poco, y a ver cómo reacciona el público. Música Bueno, la zapatería creo que es un buen negocio, puede ser un buen negocio, pero creo que la zapatería es muy complicado, porque hay que tener muchas, hay que invertir mucho dinero, porque tienes que comprar desde la talla 33 hasta la 43, entonces sería, nos gusta la variedad también, entonces tenemos un poco de todo que es lo que nos gusta a nosotras, y nos gusta el, pues, el efecto de la sorpresa, el dar la sorpresa a alguien, o regalar a alguien algo, y agradecer, el agradecimiento, hay un valor espiritual en el regalo también. Música Pues mira, yo creo que lo que más éxito tiene a la señora, lo que más le gusta es la bisutería, y los complementos y los bolsos y la ropa, tenemos unos ponchos monísimos, hechos por una amiga nuestra diseñadora, que es de Málaga, y los hace ella, ella escoge unas telas muy bonitas, que bueno, que se parecen a las telas de Chanel, digámoslo así, y hace los flecos a mano, y son cosas muy originales, para que son de calidad, de mucha calidad, y a precios muy asequibles, porque en otro mundo se puede comprar, Hermes o Chanel. Para nosotros la calidad es muy importante, bueno, la estética, primero, porque una cosa bonita, pues es muy importante, pues la calidad, es muy importante también, y eso estamos trabajando mucho en eso, y después calidad-precio, porque sabemos que la realidad, en la realidad la gente, no se puede gastar 500 euros en un regalo. ¿Y Pilar, cómo lo conseguís? ¿Traer productos asequibles y de calidad? Pues eso, conociendo a gente que haces, que diseña los modelos estos, por ejemplo, o también pues es cuestión de buscar mucho, y vamos a la Feria del Regalo de Madrid, vamos a la Feria del Regalo de París, y traemos todas esas cosas, que nos parecen unas monadas, y que no son muy caras. Pues tenemos, por ejemplo, un portabelas ideal, forma de corazón, son unos vasitos, una cosa monísima, muy buena de calidad, que se puede durar años, pues por ejemplo, tenemos oxigenadores de vino, tenemos portabelas muy bonitos, muy originales, tenemos unas garrafas para el vino, tenemos unos conjuntitos para el queso, para cortar el queso, unos cubiertos para servir también, que eso siempre le encanta a la gente, porque eso siempre se aprecia, pues eso, entre 20 y 30 euros, que más, las cosas tenemos una hucha, en forma de cerdito, tenemos unas champaneras preciosas. Todas estas cosas, son objetos del hogar, de mucha calidad, muy originales, y muy bien de precio, que creo que eso es lo que más, pues es nuestro punto fuerte. Les invito a que vengan a nuestra tienda, donde lo van a pasar estupendamente, que además, aparte de encontrar un detallito mono, se lo van a pasar muy bien, es un shopping, lo que se llama el shopping experience, que lo está buscando la gente, porque les vamos a atender muy bien, aquí en la calle 19 de octubre, número 9, en San Pedro de Alcántara, y el horario es, abrimos a las 10 de la mañana, y cerramos a las 2, hacemos el horario de San Pedro, y abrimos a las 5 y media, y abrimos a las 5 y media, hasta las 8 y media, y también, si quieren ver, si quieren visitarnos en Facebook, Tu Regalo Marbella, estamos allí. Bueno, pues ahora nos vamos a publicidad, ya hemos visto nuestros tres primeros reportajes, pero ahora, ya saben, hacemos un descansito, unos minutitos para publicidad, y después, vamos a seguir conociendo otras empresas, Powermatic, están en San Pedro de Alcántara, y son especialistas, en puertas eléctricas, después, vamos a continuar nuestro paseo, con una empresa, que se dedica al marketing, y además, están ubicados en Nueva Andalucía, y para finalizar, un último negocio, en la zona de las chapas, todo esto, después de publicidad. Powermatic es la empresa especializada, en puertas automáticas, control de accesos, y videovigilancias. Powermatic son fabricantes de puertas automáticas, sistemas para el control de accesos, mediante mandos a distancias, y tarjetas de proximidad, entre otros servicios. Mi nombre es José María Moreno, soy de San Pedro, aquí de toda la vida, y bueno, la empresa es Powermatic, nos dedicamos principalmente, a instalación de puertas automáticas, cámaras de seguridad, y control de accesos. Desde hace, más o menos, unos 15 años, empezamos a trabajar en Marbella, en San Pedro, y todo viene a raíz, que empecé a trabajar con un familiar, en una fabricación de puertas metálicas, donde de vez en cuando automatizamos puertas, y se hacían puertas automáticas por la zona. A raíz de ello, pues vimos la necesidad de especializarnos, en un sector tan peculiar, como es el de la puerta automática, y en concreto, con las puertas automáticas, en comunidades de vecinos. Más tarde, incorporamos servicios nuevos, como fue la instalación de cámaras de seguridad, y el control de acceso en comunidades. Todo este tipo de servicio, enfocado a comunidades de vecinos, principalmente. A día de hoy, PowerMati es una empresa, compuesta por 10 personas. Nos dedicamos especialmente, a ofrecer servicios, para añadir comodidad y seguridad, a las comunidades de vecinos, aportando nuestro saber, en cuanto a puertas automáticas, control de accesos, y cámaras de seguridad. Más tarde, Nuestros clientes son muy variados, desde villas residenciales, a comunidades de vecinos, como te he dicho, pero principalmente, el cliente viene buscando, una empresa cercana, una empresa local, sobre todo, por la seguridad, de que en el caso del postventa, tengan garantizado, un servicio cercano, y rápido. Principalmente, nuestros clientes, en una primera toma de contacto, vienen referenciados, por otros clientes, con los que hemos trabajado. Una vez que toman contacto, con nosotros, visitan la exposición, y seleccionamos los materiales, con los que trabajamos, y se les da una propuesta, variada, en dos o tres terminaciones, para proceder después, al pedido, y el plazo de ejecución, siempre oscila, entre dos y tres semanas, entre el periodo de fabricación, e instalación. Desde un primer momento, apostamos, por las nuevas tecnologías, y por incorporar, sistemas de apertura, vía SMS, GSM, y con Bluetooth y Wi-Fi, que pudieran acceder, e integrarse, en las puertas automáticas. Por eso, tenemos dispositivos, que permiten abrir las puertas, vía remoto, o que puede visualizarlo, a través del móvil, y abrir también, desde el mismo móvil. Normalmente, el cliente que viene, viene abierto, a ver nuevas posibilidades, y a la integración, en muchos casos, de la domótica, a la puerta automática. Ya ha dejado, en sí mismo, de ser exclusivamente, una puerta automática, y el cliente, y más en nuestra zona, lo que busca, es integrar, todo el sistema domótico, a la puerta. Y a través, de las nuevas tecnologías, de tablets, de iPhone, o desde el ordenador, o incluso desde su mismo país, cuando no es el país de origen este, pues puede ver su casa, a través de nuestras cámaras, y también, incluso abrir la puerta, cuando tiene una visita, desde el extranjero. Nuestra apuesta ha sido clara, por la tecnología, desde un primer momento. Tanto es así, que ahora mismo, estamos desarrollando, con algún que otro fabricante, la integración, de la tecnología M2M, desde los accesos, principales de las organizaciones, con la gestión, desde nuestras propias instalaciones, donde podremos poder, desde abrir una puerta, desde nuestra propia instalación, desde dar un alta, o un baja de un usuario, en directo y en el mismo momento, o gestionar el control de las cámaras, desde un centro de gestión, como son estas instalaciones. Nuestra apuesta con la seguridad, 100% con nuestro cliente, por eso, la apuesta que hacemos, en Powermatic, es utilizar mandos para puertas, que son incopiables, y llaves también, para accesos, que son incopiables, con un soporte electrónico, que en todo momento, dejar un registro, de quién ha entrado a la casa, a qué hora ha entrado, y permite, dar una baja, de una llave que se ha extraviado, sin tener que cambiar la cerradura. La inversión en seguridad, nunca es cara, más que nada, cuando tenemos que pensar, que una vez que estamos dentro de la casa, tenemos que tener la plena confianza, de que no hay nadie, que pueda acceder a ella, sin ninguna autorización. Os invitamos a que nos visitéis, estamos en el polígono industrial San Pedro, en la misma carretera de Ronda, calle Finlandia, Nave 4, puedes seguir nuestros perfiles, en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, Twitter, y nuestra página web, es powermatic.es, donde os invitamos a que visitéis, conozcáis con más detalle lo que hacemos. Redline, la empresa de marketing, que ofrece la mejor imagen, para tu negocio. En nuestra amplia cartera de clientes, tenemos desde pequeñas y medianas empresas locales, hasta grandes compañías, tanto en el mercado nacional, como internacional. Hola, soy Lina, estamos en Redline, es mi empresa, que empecé en 2004, hace 10 años, aquí en la costa. Soy danesa, y llevo esta empresa, con 7 empleados ahora. Empecé aquí, hace 13 años, y trabajé en una inmobiliaria, era jefa de marketing, en una inmobiliaria muy grande, aquí en la costa, y decidí hacer una empresa como esta, haciendo marketing, para muchas más empresas, porque vi que había una necesidad, y como soy danesa, soy una buena fuente, se puede decir, un puente genial, para los ingleses, y los españoles. Vina a España, porque había, yo había vivido en Argentina, cuando tenía 20 años, y hablaba perfectamente el español, he viajado muchísimo, a muchos países, y volví a Dinamarca, y pensé, no voy a viajar más, pero ¿qué pasa? Siempre soy un poco loca, y bailo salsa, y ahí conocí a un cubano, que recién había llegado a Dinamarca, y me casé con él, así de locura, y luego estábamos en Dinamarca, y él no hablaba el danés, y el danés es muy difícil de aprender, entonces decidimos ver, dónde podíamos vivir, dónde podíamos hablar el mismo idioma todos, entonces vinimos a España, y conseguí un trabajo. ¿Qué es lo que se llama BetLine? ¿Qué es lo que se llama BetLine? ¿Qué es lo que se llama BetLine? BetLine es una agencia de marketing completo, donde trabajamos como el departamento externo de marketing de muchas empresas, y qué quiere decir eso, quiere decir que nos encargamos de absolutamente todo su marketing, una empresa normalmente contrata a gente interna para hacer el marketing, pero tienes que contratar a una persona que te hace la web, a una persona que hace la prensa, todas estas cosas, social media, Facebook, todo eso hoy en día, pero nosotros somos un equipo completo, que se puede contratar, y no tienes que contratar a un equipo dentro de la empresa, eso es lo que más que nada hacemos ahora, y funciona muy bien, es un sistema que he inventado, y funciona muy bien para las empresas, todo eso en un lugar, donde trabajamos juntos con el cliente, y tenemos un plan de action muy claro, entonces todo está muy coordenado, que nos encanta. Todavía hay un trabajo para hacer, para que se entiende bien en España lo de marketing, porque es como hemos hablado un poco, que no es una cosa, no es una acción que tienes que hacer, y ya está, yo siempre lo comparo como ir al gimnasio, si tú quieres estar muy bien en el gimnasio, no puedes ir una vez, es imposible, tienes que ir tres veces a la semana, por lo menos, y trabajar tus músculos, y marketing es exactamente igual, entonces muchas empresas hacen una acción, y ya dicen, no pasó nada, o pasó muy poco, pero marketing es constante, y eso es lo que queremos hacer aquí, el marketing es muy importante para la empresa, por ejemplo, ahora estamos montando muchas campañas en Google, y Google, el internet, por sí solo, tiene un poder impresionante hoy en día, y vemos que atraemos clientes, para nuestros clientes, y venden mucho, y eso es resultados enormes, creo que lo más importante hoy en día, para cualquier empresa, es que todos los elementos hablan el mismo mensaje, mensaje, digamos, eso es lo más importante, que la comunicación es coherente, ¿vale? Entonces, si hacemos una página web, por ejemplo, que no tiene nada que ver, en el look, en el sentimiento, y todo, de tu anuncio, o tu merchandising, o yo que sé, no va juntos, y la gente se confunde, hoy en día tenemos mucho, hay muchos emails, hay mucha información, y es importante ser muy claro, con lo que queremos transmitir, eso es lo más importante, en todo, es la comunicación, es un mensaje, es fácil de entender, por ejemplo, vemos aquí, en la costa, más que nada, que muchas empresas abren y cierran, entonces, es muy importante, que si estamos aquí, que tenemos una imagen, que tenemos la imagen, por todos lados, el mismo mensaje, eso es lo más importante, creo yo. Nosotros somos una empresa, de extranjeros, más que nada, también tenemos españoles, pero, pensamos que reflejamos, muy bien la costa, del sol, que aquí hay muchos extranjeros, claro, es una mezcla, por ejemplo, tengo empleados, de Argentina, de Sudáfrica, de Inglaterra, de muchos lugares del mundo, también vienen practicantes jóvenes, de otros países, para aprender de nosotros, pero también aprendemos mucho de ellos, porque los jóvenes, hoy en día, saben lo que está pasando. Hacemos mucho diseño gráfico, es una parte importante, porque el look, es muy importante, claro, en hoy en día, ¿no? Red Line, bueno, significa una línea roja, y eso, el color rojo, da mucho poder, creo yo, es muy poderoso, como saben, y nuestro slogan, es, The Agency with the Big Heart, la agencia con el gran corazón, y eso elegimos porque, porque ayudamos mucho a la comunidad local, también, intentamos a local, local y internacional, por ejemplo, trabajamos mucho con AAA, que ayudan a los animales, a los gatos, y todo eso. Hacemos diseño gráfico, o hacemos una página web, para ayudar a las empresas, el año pasado, hicimos un concurso, para ayudar a una empresa, en la Costa del Sol, que estaba empezando, y le dimos una página web gratis, ¿vale? para ayudar a hacer, para los negocios, el negocio fluye aquí en la costa. El mes pasado, cumplimos 10 años, que es un logro, muy grande, para mí, y para todos los empleados, de Red Line, que han hecho un trabajo enorme. Hicimos una fiesta grande, en la playa, en Dolce Vita, donde invitamos a todos los clientes, a toda la prensa, y todo el mundo, e hicimos una fiesta grande, con jamón, y con merchandising, y con música, y todo. Claro, como Dios manda. Y creemos que hemos cumplido, 10 años también, porque somos profesionales, y trabajamos muy en serio, también con lo que hacemos, ¿no? También nos gusta divertirnos, pero también trabajamos muy en serio, y esperemos que cumplimos mucho más, claro. ¿Cómo se sabe una empresa, si necesita marketing? Ahí tenemos un servicio, donde entran aquí, en Red Line, o podemos ir ahí también, en el negocio, y a ver, y analizamos, cómo está la situación actual, de cada empresa. Y ahí vemos, qué necesidades van a tener, para vender más. Por ejemplo, analizamos, si hay una página web, analizamos cómo está, esa página web, está bien hecho, está bien posicionado, en Google, analizamos cómo es el mensaje, y ese servicio es gratis, ¿vale? Entonces, animamos a todas las empresas, de la zona, si quieren, llámanos, hacemos una cita, hacemos una consulta, que es gratis, y vemos cómo está la situación, en la empresa. En la avenida de las cumbres de Elviria, la papelería Elviria, abierta desde 2006. Una amplia selección de artículos de papelería y librería, además de ampliar sus servicios online, con un catálogo de productos, a precios muy competitivos. Yo soy Gerardo Rodríguez, llevamos aquí, más o menos, en Elviria, ocho años, viviendo un poquito más, y la papelería Elviria, está un poquito ubicada, más o menos, en el centro de lo que es Elviria, justamente, detrás de Lib Seguridad, que es una empresa de seguridad, bastante conocida aquí en Marbella, y al lado también del veterinario Dogo Azul. Cuando me vine yo a vivir a Elviria, una de las cosas que me resultaba muy curioso, es que para cualquier cosa, comprar un bolígrafo, enviar un fax, cualquier cosita de estas, o incluso comprar un libro, me tenía que ir a Marbella, con el coste adicional, y bueno, y la falta de ganas, muchas veces, que eso conlleva, y entonces, pensé, pues igual que yo, tiene que haber, o tiene que estar todo el mundo aquí en Elviria, ¿no? Entonces, fue un poco el, el empuje de, de intentarlo. Cuando dejé de estudiar, mi primer trabajo fue de diseñador gráfico, y posteriormente, bueno, pues por cuestiones de la vida, pasé a ser agente de viajes, que fue mi trabajo durante años, hasta que me vine a vivir a Marbella, entre otras cosas, porque mis padres se jubilaron, y ya nos venimos todas las familias. Yo soy de Ceuta, lo que pasa es que hemos dado unas cuantas vueltas, también hemos vivido muchos años en Madrid, pero bueno, de toda la vida veníamos a ver a Marbella, e incluso cuando yo era pequeño, los primeros cinco años de mi vida, vivimos en Marbella, o sea que, era un poco la meta, yo creo. Papelería Elbiria, no soy yo solamente, también es el gran apoyo de mi mujer, entre los dos intentamos sacar adelante el negocio, y sobre todo, pues me ayuda bastante, en los momentos más importantes de la papelería, que como pueden ser las campañas escolares, entre agosto y septiembre, que es cuando más lío tenemos. Nosotros solemos surtir prácticamente el 80% de los colegios de la zona, principalmente, es verdad que fue con el que empezamos, al Colegio Platero, y también el Colegio Pino Olivo, el Instituto de las Dunas, pero también colegios privados, trabajamos con ellos cada vez más, yo creo que el boca a boca funciona muy bien, y cada vez más, gracias a nuestro servicio, y, por qué no decirlo con nuestra simpatía, pues, vemos que cada año viene más gente de otros colegios, como el Colegio Alemán, el Colegio Ecos, las chapas, o sea que, y ahí vamos subiendo un poquito el volumen de los colegios. Y aparte, bueno, aparte de los libros de texto, nosotros, principalmente, también, nuestra venta es papelería, fundamentalmente, pero, también trabajamos mucho las novedades de libros de todo tipo, infantil, novelas, novelas novedades, etc., ¿no? Incluso, todo lo que sea relativo a idiomas, e incluso, hombre, es un poco mi lucha, el tema de los libros en inglés, o en diferentes idiomas, alemán, la verdad es que hoy viene mucho extranjero pidiéndonos libros en alemán, en inglés, pero no es fácil de encontrar, no hay grandes distribuidoras, sobre todo en la zona de Málaga, que nos puedan distribuir ese tipo de libros, me refiero a novedades, porque, en cuanto a libros para, de texto, para niños y tal, ahí no hay problema, estamos en ello, estamos en ello. tenemos otros tipos de cosillas que son para aumentar un poco la venta, sobre todo en el punto de la tienda, como son las chuches, que, bueno, lógicamente, al tener muchos clientes niños, es una cosa que nos iban pidiendo cada vez más, y luego, pues tenemos otros servicios también, como las encuadernaciones, el plastificado, la fabricación de sellos automáticos, que son cosas típicas de papelería también. Y luego, aparte, pues tenemos, desde hace seis meses, creamos nuestra propia página web, con venta ya, de cara un poco a toda la península, poder vender a toda España, desde este pequeño rincón, en la cual vendemos en principio solamente papelería, con idea de, bueno, más adelante intentar meter los libros también, pero con, más o menos, un total de 13.000 referencias, porque, realmente lo hacemos con, en conjunción con una de las grandes distribuidoras de papelería, por lo cual no necesitamos tener aquí las 13.000 referencias, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es un tema que, para, ponerse la orden del día y ser modernos, lo vamos a necesitar, y cada vez funciona mejor. Nuestra otra gran entrada, digamos, de clientela nueva, incluso, para fidelizar la clientela que tenemos de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida, de la vida, de la papelería, ha sido Facebook, ¿eh? Gracias al cual, podemos publicitar, pues, novedades de libros, cualquier novedad en papelería, y mantenemos un contacto más directo con el cliente, ¿eh? que prácticamente hace cuatro o cinco años que usamos Facebook, hemos notado que la gente es más cercana a la papelería, le podemos hacer llegar más información y mejor a través de Facebook, y la verdad es que, bueno, nos está yendo muy bien con la página de Facebook, y cada vez termo, hoy en día creo que andamos solo unos 640 amigos, o sea que no está mal, no está nada malo. Bueno, pues nada, invitamos a todos a que entréis en nuestra página de Facebook, nos deis al me gusta, visitéis también nuestras páginas web, sobre todo las empresas, pueden comprobar que nuestros precios son bastante competitivos, y bueno, y visitarnos lógicamente en la tienda, que aquí estamos esperando para daros un buen servicio, nuestro horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 y media a 7 y media por las tardes, y los sábados por la mañana de 10 a 1 y media, estamos por aquí, en Elviria, muy cerquita, en la avenida de las Cumbres, prácticamente entre el DIP Seguridad y el DOGO Azul, para más señas. Pues hasta aquí, nuestro programa Consumir Preferentemente Marbella, si quieren participar en nuestro programa, tan solo tienen que poner en contacto con nosotros, aquí en Radio Televisión Marbella, o mandarnos un correo electrónico, estaremos encantados de acudir a su negocio. Nos vamos, hasta la próxima semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!